Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita, chula, cosita, bonita, que yo papá Así como está, así me gusta, me gusta Ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Porque está bien linda, ven conmigo mami, por favor te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que meterle ya todo? Coge pela, y pela, pero te coge pela, y pela Y este es mi bomba, tú Adolescente, pensatiles Bonita está, eres muy linda Bonita está, muy bonita Bonita está, mi linda churrina Bonita está, te quiero besar Bonita está, mi linda churrina